Tiempo sin saber lo que era enamorarme, ey Me falló cupido del amor, yo traté de olvidarme Pero llegaste y lo arruinaste Me volviste loco, me hipnotizaste, tú me enamoraste Así que vamos a darte, baby yo estoy loquito por darte Tú eres mía, lo nuestro es clase aparte Muchos sueñan con tenerte, yo con darte y amar Así que vamos a darte, baby yo estoy loquito por darte Tú eres mía, lo nuestro es clase aparte Muchos sueñan con tenerte, yo con darte y amarte Desde que te vi, supe que eras la indicada que eras para mi Recordando aquella noche que tuve pa' ti Y nos besamos hasta el amanecer, baby Baby, vamos a recordar aquella noche Cuando me robas el corazón en tan solo una noche Y si te lo quiso ninguna Baby si es por mí yo así te bajaría la luna Parte por parte, quiero besarte Estar contigo, acariciarte Me siento bien estando a tu lado Baby yo no quiero estar otra vez a su lado Así que vamos a darte Baby yo estoy loquito por darte Tú eres mía, lo nuestro es clase aparte Muchos sueñan con tenerte, yo con darte y amar Así que vamos a darte Baby yo estoy loquito por darte Tú eres mía, lo nuestro es clase aparte Muchos sueñan con tenerte, yo con darte y amarte Dime tú, dónde nos volvemos a ver En verdad estoy esperando para volverte a ver Besarte otra vez, hacerte mía mujer En verdad yo te quiero con placer y yeah Lo nuestro es clase aparte Ya no paro de pensarte Tú solo dime dónde nos vemos Que no lo pienso pa' volver a llegar Y dime lo que quieres bebé Dime si nos besamos como aquella vez Como lo hicimos Como repetimos Así que vamos a darte Baby yo estoy loquito por darte Tú eres mía, lo nuestro es clase aparte Muchos sueñan con tenerte, yo con darte y amar Así que vamos a darte Baby yo estoy loquito por darte Tú eres mía, lo nuestro es clase aparte Muchos sueñan con tenerte, yo con darte y amarte Dímelo en Nike, ey Producer, yeah Es el bra y no bebé Es el bra y no bebé, ey